El emperador Hace mucho tiempo atrás vivía un emperador muy rico que siempre estaba pendiente de lucir las mejores prendas. Dos y tres veces en el mismo día gustaba al emperador de cambiar sus vestidos y llenarse de lujos azules. Los astres del reino trabajaban sin descanso para proveer a su señor con nuevos trajes llenos de brillos y magnífica estela. Cierto día aparecieron en el reino dos ladrones muy brigones que decidieron escapar al emperador. Los ladrones aseguraban poseer las mejores telas y confeccionar a Juárez nunca antes mixtos como era de esperar. El emperador quedó deslumbado por las promesas de los ladrones y les pagó una gran suma de dinero para que convocaran a Juárez. Durante varios días los brigones se quedaron en una habitación del palacio simulando que tejían hermosos vestidos, pero en realidad solo se dedicaban a cobrar más oro y beber y comer a sus anchas. El emperador deseado de conocer cómo avanzaba la obra envió un sirviente a la habitación de los ladrones. Al llegar al lugar el joven sirviente quedó consternado cuando vio el telar vacío, pero los ladrones aseguraron que el vestido estaba hecho de una tela mágica y que los tontos e ignorantes no serían capaces de verla. ¡Mira lo que no veo! ¡Es hermosa! exclamó el sirviente, temor, con temor a parecer tonto y marcha a contarle a su suerte. El emperador sin poder contener su curiosidad partió a contemplar la obra maestra. Al llegar quedó sorprendido de no ver nada, pero como no podía parecer ignorante delante de los besos, su puntito disimuló su sorpresa y exclamó con alegría. ¡Es hermoso! Nunca había visto nada tan maravilloso en mi vida. Y decidió llevarlo puesto en ceremonia del partido al día siguiente. Llegó la hora que el emperador salió de su pueblo juntamente suyo. Las personas me llaman aturidas en el espectáculo. Pero nadie se atrevía a pronunciar palabra alguna. Ya de los mulmillos, el emperador consiguió la maestra. O sea, fue convencido de que todo acto que le daba asombrado era por pura, imponencia y estudiante. En realidad, era todo lo contrario. Este cuento sirve para demostrar que nunca debemos llevarnos por criterios ajenos, sino decir la verdad siempre y pensar por nuestra cabeza.